¡Ve, Julián! Ayúdame a extender la lona. ¡Todo listo, señores! Buen viaje a Zaragoza y buena suerte. Oiga, disculpe. ¿Cree que encontraremos franceses por el camino? Señora, la guerra está en todas partes. ¡Ay, Dios mío! Creo que deberíamos volvernos a Madrid. ¿Qué dice? ¡Franceses! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Del excelentísimo señor don José de Palafox, capitán general de Aragón, a don Francisco Goya, primer pintor del rey. Y le pido que venga a Zaragoza para ver y examinar las ruinas de la ciudad, tras el terrible sitio a que fue sometida por las tropas francesas, con el fin de pintar las glorias de nuestros naturales y dar con ello lustre a sus hazañas. Hay que atacar a la chiquesa. Hay que atacar. ¡Armados! ¡Combatidles a muerte! Tenemos que aplastar a esa potencia. Napoleón y sus huestes batallan contra Dios. Profanan nuestras tierras. La revolución no prevalecerá frente al altar de Dios. Las últimas noticias aseguran que los franceses han vuelto a ocupar Madrid. No han resistido con bastante fieleza. No ha prevalecido el ejemplo de nuestra heroica Zaragoza, sino el cinismo y la cobardía. Nuestras deslealtades y traiciones son la mejor arma de nuestros enemigos. La tibieza de tantos. Mientras otros derraman por Dios y por la patria hasta la última gota de su sangre. Dios mío. Maldita. El general, don Francisco de Voya. Maestro, esperaba su llegada con verdadera impaciencia. La resistencia del pueblo de Zaragoza ante las tropas francesas debe inmortalizarse para ejemplo de toda la nación. Maestro, le he mandado llamar para que usted, ilustre aragonés, levante el acta, pintando nuestro coraje, nuestra gloria. Y no solo el coraje, señor Goya, sino también el hambre. La heroica Zaragoza comió ratas para seguir la lucha. Hemos cumplido con nuestro deber. Pero a qué precio. Sin embargo... Perdone, estaba hablando conmigo mismo. Quiero decirle que la libertad vale más que la vida. Sus pinceles tendrán que reflejar lo sucedido. Lo pintaré todo, mi general, como lo he visto. Todo.